Elena, si supiesen la historia que tiene la grabación del anuncio que hemos escuchado Pues sí, se quedarían un poco alucinando Hemos conectado los estudios de la radio con los estudios de la farmacia Dentro de poco en mi despacho estoy pensando poner un de este de corcho para sonorizar Claro Fue grabado por móvil Sí, fue grabado por móvil, sí, me meto en mi despacho y ahí me pongo y me concentro Mientras estoy escuchando a la gente hablar y murmurar, pues yo estoy ahí grabando Haciendo anuncios Y este tema además no tenía mucho juego, ¿no? No, porque, bueno, tiene mucho juego porque es una enfermedad que se conoce mucho Pero bueno, a nivel de sonido, ¿no? No tenía efectos que ponerle a... No, hacíamos así la boca seca La boca seca, ¿no? El agua Y la orina, ¿no? Y la orina, sí Porque vamos a hablar de la diabetes De la diabetes, sí, vamos a hablar de la diabetes Hoy está al lado mío, Manu, mola Hoy tenemos a Cristian Hola Cristian En control Y está preparando efectos Vale, guay Porque va a haber un momento del programa en el que vas a decir cosas Sí, además que creo que la gente se va a sentir identificada, ¿puede ser? Sí, yo creo que sí, por lo que me has contado, sí Bueno, entramos ya al trapo y ya empezamos a hablar Bueno, vamos a explicar lo que es la diabetes Todo el mundo escucha, soy diabética o tomo las pastillas del azúcar, ¿no? Creo que casi todo el mundo Pero no sé si la gente que no lo vive en casa o que no tiene familia cerca Sabe realmente en qué consiste la diabetes O solamente hay una cosa que oyen, ¿no? Lo que acabo de decir es que es una enfermedad muy común Afecta al 6% de la población Pero lo que pasa es que el problema que tiene esta enfermedad Es que conforme nos vamos haciendo mayores Aumenta la frecuencia, hay más cantidad de personas que la padecen Y aumenta del 6% al 15% En personas que tengan una edad a partir de los 70 años Y tiene muchas implicaciones, ¿por qué? Porque produce complicaciones Esas complicaciones son a nivel de tipo circulatorio Que te he comentado que afectaba a nivel de la hipertensión Era uno de los factores de riesgo, la diabetes Y a nivel de tipo neurológico también, ¿no? Entonces es muy importante Y vamos a ver así un poquito lo que es la bioquímica La bioquímica es la ciencia que se encarga de estudiar Por qué se producen las cosas Por qué nuestro organismo produce determinadas enfermedades O mecanismos de defensa Y entonces vamos a ver por qué se produce la diabetes, ¿no? Y se puede, bueno, se produce por dos causas Uno, porque no se genera una hormona que es la insulina Por parte de nuestro páncreas Que es el órgano productor de la insulina O bien porque la insulina no produzca el efecto que tenía que hacer Como que no trabaje bien esa hormona que estamos generando, ¿no? Entonces vamos a ver cómo trabaja la insulina Para que nos quede claro por qué se va a producir la enfermedad, ¿no? Nosotros cuando tomamos... Nuestro cuerpo siempre necesita energía Y la energía la va a obtener a través del azúcar Y el azúcar se va a obtener a través de hidratos de carbono, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la insulina lo que va a hacer es transformar La energía que hay en esos hidratos de carbono De los alimentos, ¿no? Entonces, cuando hay un déficit de esta hormona Se produce un aumento de la concentración del azúcar en sangre Y ya nos encontramos con el problema de la diabetes Entonces, hay dos tipos... Te he dicho antes que había un montonazo de... Bueno, un montonazo... Hay bastantes tipos de diabetes Pero la gente la conoce o se le clasifica a la gente Por insulino dependiente o no insulino dependiente Entonces, vamos a ver qué nos va a hacer Que seamos diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, ¿vale? La tipo 1 Es la más común Y esta aparece o bien en lo que es la infancia O lo que es la adolescencia Ahí, está así de claro Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que como aquí Se produce una destrucción de las células del páncreas Pues se produce una alteración a nivel de la insulina No se produce la insulina Y debido a esto La persona tiene que ponerse e inyectarse insulina Obligatoriamente Porque no genera No la genera, ¿no? No genera la insulina Entonces, lo primero de todos los síntomas que tiene esto Se presenta de una forma brusca Es decir, un niño que era totalmente normal y corriente No tenía ningún tipo de alteración Se presenta la diabetes en su organismo Niño y adolescente Porque te he dicho que es cuando se suele producir Características más comunes Lo que hemos dicho Sensación de boca pastosa Falta saliva Una sensación continua de sed Una gran cantidad de orina Cansancio y pérdida de peso Esos son los síntomas más característicos ¿Vale? De la tipo 1, ¿no? De la tipo 1, exactamente Lo más normal es que este tipo de diabetes Se presente de forma aislada Es decir, no es hereditaria No es una cosa que alguien en casa Haya tenido diabetes Simplemente tu páncreas ha dejado de producir La célula que produce la insulina Y aparece esa enfermedad Entonces esto sería la diabetes de tipo 1 Que lo tengamos claro Luego está la diabetes de tipo 2 Ya aparece en edades más avanzadas En lo que hemos dicho, ¿no? De que va aumentando la frecuencia de la enfermedad Conforme nos vamos haciendo mayores Los achaques Sí, yo creo que sí Que nuestra maquinaria Pues poco a poco se va alterando Por el paso del tiempo Y hay órganos que dejan de funcionar En un momento determinado Es una 10 veces más frecuente Que la de tipo 1 Es decir, que la vamos a encontrar En más cantidad de la población ¿Por qué se produce? O bien porque hay una bajada En la producción de la insulina O bien que nuestro organismo No esté usando correctamente La insulina que genera nuestro páncreas ¿Vale? ¿Cuál es la base del tratamiento De este tipo de diabetes? Sería la alimentación Lo cual es súper importante Y fíjate por dónde el ejercicio Como siempre Como siempre ya sabemos Abogo a por él Hablamos del ejercicio Claro En un primer momento Cuando una persona tiene Los niveles de insulina Que son un poquito más altos De insulina, no, perdón De glucosa Que son un poquito más altos Que es lo que nos van a servir Para diagnosticarlo Simplemente con la alimentación Y el ejercicio A lo mejor consigue arreglar eso Y no tiene que Se puede controlar Sí, pero ya va a haber Un momento determinado En el que o bien Pasas a tomarte O bien comprimido Porque se controla solamente Con lo que es la medicación O bien ya tienes que tomarte insulina ¿Por qué? Porque en uno Si se ha producido una bajada En la producción de insulina A lo mejor con los comprimidos Puedes solventar ese problema Puedes quitarlo O bien, bueno Pues que te encuentres Con que no No se produce insulina Y entonces ya tienes que ponerte La insulina inyectada Obligatoriamente Los síntomas en esta diabetes De tipo 2 Hay o muy pocos síntomas O incluso puede llegar A pasar desapercibida Que es Sevilla no pasa Desapercibida No produzca ningún tipo de molestia Es decir, que puede ser Que una persona Tenga problemas de diabetes De tipo 2 Oye, que no lo sepa Y que esté año y año Arrastrándolo Y que esté año y año Arrastrándolo No, está de tipo 2 No, como no tienes síntomas No te duele Pues ahí está generando Su problema Pero no estás en alerta Sin embargo, supongo Que ahora nos contará Las consecuencias negativas Que tiene mantener la glucosa Sí Ahora hablaremos De un montón de cosas De esto ¿Qué más cosas? Es más frecuente Que otra diferencia Que la padezcan Más gente de la familia Es decir Mi abuela era diabética O mi tita es diabética O hay gente en la familia Pues que es diabética Pues entonces ya va a tener A lo mejor Más factores de riesgo De poder padecerlo Con lo cual Pues yo abogo A que si en casa Hay una determinada Patología que predomina Pues que tengamos Más precaución Que a lo mejor En una familia En la que no aparece En la que no En todos los tipos De patologías Que puedan presentarse Entonces ¿Cómo se hace el diagnóstico? Como hemos dicho Que es como silenciosa Que es un poco maligna Esta diabetes de tipo 2 Pues hacerse unos análisis de sangre Yo creo que casi todo el mundo Se hace analítica de sangre Si no incluso hasta en el trabajo Te obligan ya a hacerte Análisis de sangre ¿No? Pues entonces ¿Qué es lo que hace? Medimos lo que es la glucosa Y la glucosa se hace en ayunas Nosotros por ejemplo A nivel de la farma Tenemos sistemas Para poder ayudar a la gente Y que son Determinaciones Que no analíticas Que hay que diferenciarlo Pero esas determinaciones Nada es pinchar un poquito En el dedo Sacar por un capilar Un poquito de sangre La típica prueba del pinchazo ¿No? Sí Y entonces pues ves Tu glucosa Y siempre se tiene que medir En ayunas Para ver si Porque tú lo que quieres ver Es el nivel de azúcar En sangre Directamente Claro Si lo haces después De un atracón Claro Ahí está generando energía Está generando glucosa Y va a estar alto Entonces Lo mejor es hacerlo en ayunas A lo mejor te dicen Bueno pues hazte lo pasado 3-4 horas Está claro que ahí ya va A tener menos cantidad De energía Pero bueno Mejor hacérselo en ayunas Entonces ¿Cuándo vamos a decir Venga una persona Tiene problemas de diabetes? ¿Qué niveles? Venga pues cuando los niveles De glucosa sean Iguales O superiores A 126 miligramos Por decilitro Y eso tendría que ser En dos ocasiones Que te la midieses Es decir Si una vez te sale 126 Pues no voy a decir Ya soy diabético Sino que te hacen Supongo que el médico Ve el resultado Te ponen el asterisco Ese que viene la gente A la farmacia Con el análisis Ay que me han puesto Un asterisco Pues en ese asterisco Lo miramos Y ya el médico Está pendiente Que se sale de lo normal Exactamente Ahora Esos niveles Según tengo entendido Se han subido ¿No? En los últimos años Sí Hace años Con 100 ya se consideraba Diabetes Sí, pero estos datos Que estoy estudiando yo Son de la sociedad española De diabetes Más vigentes Sí, sí Pero digo que supongo Que será también Porque vamos A una sociedad Avanzando Avanzando Pero en este caso Para atrás No lo sé Es que como cada La determinación analítica Como que cada uno Toma su patrón de medida ¿Sabes lo que te digo? Luego sí que hay un estándar En la última revisión Del trabajo De las que antes comentaba Había gente que lo tenía A 110 Y ya salían diciendo Yo tengo azúcar Y el propio médico De la mutua Le dijo Bueno no Porque los parámetros Han subido un poco Es que justo ahí Me vienes para seguir Porque cuando Ya te he dicho Que 126 En dos medidas Ya tienes claro Que tienes un problema De azúcar Pero es que De 110 a 125 Que es lo que te pueden decir Que ya te sale El asterisco En la analítica Que eso ya lo he visto yo Es una glucosa Anormal Ya es una glucosa Que ya está diciendo Ve prestando atención Que aquí ya está Empezando a aparecer Algo Ve dejando los pastelillos Ya es lo que te está diciendo Y luego ya Cuando tienes una glucosa Que sea inferior A 109 miligramos Por decilitro Pues ya te encuentras Con que es una glucosa normal Siempre en ayunas ¿Vale? Bueno pues entonces Vamos a hablar De cómo una persona Que tenga ese problema De diabetes Pues tiene que ir cuidándose Y vamos a hablar también De la diabetes gestacional Que también es muy importante Esa no sería Ni la 1 ni la 2 Sería otro tipo distinto Pero puede llegar A desencadenar Que tenga un tipo de diabetes Es una diabetes Que aparece puntualmente En el caso del embarazo Pero puede Mucha proporción De esas mujeres Que han tenido Esa diabetes gestacional Posteriormente Van a ser diabéticas Entonces es una cosa Que hay que tener en cuenta Creo que comentaste un día Incluso un estudio En el que decía Que las madres Que desarrollaban La diabetes gestacional Redisponían también A su hijo Al feto a tenerlo Sí También lo vamos a hablar Ahora ya verás Bueno pues vamos a hablar De lo que es la alimentación Fíjate Yo pensaba Fíjate hasta que ayer Me puse a estudiar Que me vais a hacer Una Nobel del estudio Fíjate Yo había dejado ya Hace mucho tiempo de estudiar Y ahora estoy estudiando Mucho Mola eh también Bueno pues que Resulta que yo pensaba Que la gente que era diabética Tenía que llevar Como una alimentación Muy restringida ¿No? Muy controlada Y resulta que no Que te dice esta gente De la sociedad española De la diabetes Que en realidad La alimentación Que hace la gente Que tiene diabetes Es la alimentación Que tendríamos que llevar Casi toda la población En general Porque es una dieta Muy equilibrada Y además le llaman La dieta mediterránea O sea que es que Es la dieta que nosotros Podemos comer O tomar ¿No? Que se pone como ejemplo En todos los tipos ¿No? Pues así es Entonces ¿Esta alimentación En qué se basa? Pues se basa En dos cosas Primero En una disminución Del aporte de calorías En personas que tengan Un problema de sobrepeso Que es una cosa Tan lógica como eso O bien Y también En un reparto equilibrado De los distintos nutrientes Es como jugar Con los nutrientes Que tienes que tomar A lo largo del día Para que eso salga bien ¿Vale? Eso es lo que Lo que tiene en cuenta Entonces ¿Qué es lo que pasa? Ya lo expliqué el día Bueno es que ya no me acuerdo Ya hemos hablado de la alimentación ¿No? Hace tanto tiempo Sí Vale Pues entonces La alimentación ¿Qué es lo que hace? Da al organismo Los nutrientes ¿Y qué son los nutrientes? Eso sí que me acuerdo Que estoy hablando Son sustancias Que son imprescindibles Para el funcionamiento De nuestro organismo ¿Vale? De hecho hay un esquema Con saltitos Porque a mí me gusta mucho Ahí ve Todo esquematizado ¿No? Entonces ¿Qué son los nutrientes básicos Que vamos a necesitar? Son los hidratos de carbono Son las grasas Son las proteínas Son las vitaminas Son los minerales Y el agua Y el agua Esos serían Todos los componentes Que nosotros tendríamos Que aplicar A nuestro organismo Los hidratos de carbono Lo que yo he dicho Son los que generan Los azúcares Y entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Que van a ser La fuente más importante Para que nosotros Tengamos energía Tenemos que pensar Que nuestro organismo Las pilas Que hacen que funcione Nuestro organismo Va a ser el azúcar Es lo que Nuestro organismo Es guloso Fíjate Es guloso Necesita el azúcar ¿Vale? Entonces Para poder Usar nosotros Esos hidratos de carbono Que son los que Nos van a dar la energía Vamos a necesitar Lo que es la insulina Que es la hormona Que está generada Por el páncreas Y como yo flipo Con el organismo Con el ser humano Pues resulta Que el páncreas Está ahí Y dice ¿Ha entrado un alimento? Pues Se pone a funcionar Y genera Lo que es la insulina Para que se ponga A torreglado Me pica la cabeza Y no me puedo arrascar Con el caco Para metabolizar Claro Es un sistema Que hace así Y dice Plim, plim Se enciende una lucecita Y como que sale corriendo Porque tiene que Eso en condiciones normales En condiciones de todo el mundo Pero claro Si tú encima Tu páncreas no funciona Pues ahí ya Lo has liado un poquillo ¿No? Entonces Ya hemos dicho Que lo que es la diabetes Pues tenemos O bien un defecto Parcial de la insulina O bien Un defecto total Y entonces A consecuencia de eso Se va a alterar El sistema De nutrición Natural Que van a tener Las células De nuestro organismo Entonces Por eso Hay que hacer dos cosas Primero Usar una medicación Que sea la adecuada Que ahora luego Después vamos a hablar De los tópicos Para que nos demos cuenta De la relevancia Que tiene la medicación ¿Vale? Y otro Pues alimentarse De una forma Que sea la adecuada Que sea saludable Entonces Vamos a hablar De las características De esa alimentación La alimentación De una persona ¿De qué va a depender? Va a depender Del peso Que tenga esa persona Va a depender De la altura De la talla Del sexo Y de la actividad física Que tenga O sea que hay muchos factores Que van a determinar El tipo de alimentación Que vayamos a hacer ¿No? Si yo tengo controlado Lo que es mi alimentación Y tengo controlado Lo que es el peso Y van a ser los adecuados A mis características Voy a conseguir Que se controlen Los niveles de azúcar Entonces ahí Ya en una diabetes De tipo 2 Que es la que te he dicho Porque es la que me falta La insulina Por mucho que yo controle Mi peso Mi alimento Y tal No voy a hacer nada Pero si yo Tengo esos dos factores Controlados Oye pues ya estoy haciendo Un trabajo amplio A la hora de controlar Esa diabetes De tipo 2 ¿No? Bueno Vamos a hacer recomendaciones En el caso de la diabetes O en una persona Que sea diabética Y que yo creo Que también tendríamos Que hacerlo Toda la gente ¿Vale? ¿Cuáles son las recomendaciones? Tenemos que comer Varias veces al día ¿Y por qué comer Varias veces al día? Porque primero Cuando tú comes Pocas veces al día Lo dije hace tiempo Cuando comes pocas veces Cuando llegas a comer Tienes tantísima hambre Que te comes Todo lo que te pongan Por delante Pues entonces Vamos a comer Varias veces al día También ¿Por qué vamos a comer Varias veces al día? Que va a ser importante Porque vamos a evitar Que se produzcan Los picos glucémicos Cuando nosotros No estamos aportando Energía Tú imagínate Que te levantas Y eres un móvil Una comparativa Con tu batería Al 100% Va pasando el día Te vas quedando Sin batería Si tú no vas Metiendo alimento Si lo enchufas Cada 4 horas Mantiene un nivel Mantiene un nivel Constante Que es el adecuado Entonces pues Pequeñas veces Luego ya después Diré como la pauta De alimentación Tenemos que Diminuir el consumo De azúcares De absorción rápida ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los azúcares De absorción rápida? Es súper fácil Tú planteate Una cosa que te guste mucho Dulce ¿Chocolate y dulce? No Pasteles Los pasteles Esa napolitana De chocolate La bollería Esa bollería Que yo no tengo nada en contra O sea al contrario Me vuelve loca Pero ¿Qué es lo que pasa? Que esa Ese azúcar Conforme lo Lo consumen Se absorbe Rápidamente Entonces Que hace ¡Wow! Que suba El nivel de glucosa Muy alto Entonces las personas Que son diabéticas Tienen que tener cuidado Con eso No pueden controlar Esos subidones Entonces aparte De los pasteles Están también Los zumos de fruta Estos artificiales Que hacen con muchos azúcares Pues ese azúcar También se absorbe Muy rápidamente Entonces hay que tener Mucho cuidado Malísimo para eso ¿En qué alimento Está un azúcar Que no sea de De rápida absorción? Ahora te lo voy a decir todo Si es que te me estás adelantando Yo supongo que el pan ¿No? Estoy intuyendo Sí, ahí estás metiendo cosas Que me interesan Que te dicen las cosas Pues mira Hay que tomar alimentos Que tengan hidratos de carbono Que sean de absorción lenta ¿Por qué? Porque yo te he dicho Que los hidratos de carbono Van a producir los azúcares Entonces vamos a decir Los productos ¿Vale? Legumbres La pasta El pan La patata El arroz ¿Por qué? Porque estos van a hacer Que la elevación De la glucosa en sangre Sea más lenta Que los otros Que he dicho Y se reparten el tiempo Y se reparten el tiempo Eso es como tener El enchufe del móvil Siempre a mano Exactamente El cargador Así puesto Entonces Luego también es muy importante Tomar alimentos ricos En fibra ¿Por qué? Porque también van a hacer Que la absorción Del azúcar en sangre Sea más lenta Yo creo que esto es interesante ¿Te gusta o qué? Está bien Para el que lo padezca Desde luego Sí Luego también es muy importante Disminuir Los alimentos Que sean de origen animal Es decir No hincharte a carne Ni hincharte a pescado Y si tienes que tomar carne O pescado Siempre va a prevalecer Tomar pescado A tomar carne ¿Vale? Eso es muy importante Y luego Disminuir la grasa Estoy diciéndote Lo que te he dicho antes Que esto es la alimentación De personas Que son diabéticas Pero es que yo creo que Para llevar una vida saludable Esto es para todo Para el hipertenso Para el que quiera estar en forma Para todo Pues disminuir la grasa De embutido Tomar quesos Que sean menos grasos Las carnes en general Pues ese filetón Que tiene como cuatro dedos De eso Pues la pringadilla De tu cinico Pues tampoco Pero para un día ¿No? Eso Bueno Y luego las mantecas Y la margarina También es muy importante Eso es grasa directamente O sea la Navidad Para un diabético Una petición Es complicado Que luego también Te tengo que decir Que en el estudio ese Lo que pasa Que ya era tanto Lo que me metía Que dije Bueno pues Son las dos de la tarde Y no hemos terminado Pero en el estudio este Que otro día Si le interesa a la gente Pues podemos comentarlo Existen muchos productos Que ponen light Sí Recomendados para diabéticos Incluso Lo que he estado yo viendo Tienes como que fijarte En la etiqueta De los productos Que estás comprando Para saber Si realmente Puedes llegar a tomarlo O no puedes tomarlo Porque sea light No quiere decir Que no lleva azúcar Exactamente O que no haya cosas Que te puedan afectar Al ser diabético Entonces hay que tener en cuenta También ese tipo de factores ¿Vale? ¿Qué más cosas? Ah También limitar el consumo De huevo ¿Por qué? Ahí te has puesto con cara así ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? Porque yo he dicho Que la diabetes Está muy relacionada Con problemas A nivel del corazón A nivel cardíaco Entonces El huevo Va a estar relacionado Con los niveles de colesterol Entonces Si tú tienes diabetes Comes huevo Tienes colesterol Tienes problemas de corazón O sea que todo Está interrelacionado Un círculo ¿Vale? Un círculo Y así puesto También vamos a ir al vinillo Yo tengo mucha gente Que viene a la farmacia Estos señores mayores Que me encantan Y llegan y dicen Nena Yo te diría mejor En el bar Tomando una copica vino Una copica vino Que aquí ¿No? Pues no Que a mí me gusta Que venga a la farmacia Estos señores mayores Bueno Pues la cosa es que Se puede tomar el alcohol Pero se puede tomar Como mucho Una o dos copas al día No se puede tomar Más cantidad ¿Vale? Y luego Para cocinar El aceite de oliva Fíjate Ese producto maravilloso Que tenemos en España Es muy aconsejable A la hora de cocinar No aceites De otro tipo Vegetales De otras cosas ¿No? Margarina Y todo ese tipo de cosas Aceite de coco Aceite de coco Eso es para la piel ¿No? Es para ti El de cacahuete Es el de los americanos No Tenemos el de oliva Estos olivos estupendos Es de eso tan rico Ah hombre Bueno Vamos a hablar De la diabetes gestacional ¿Vale? Este Mira Además viene un poco A colación Con el tema De la semana pasada El anterior programa Que fue lo del embarazo Pues bueno Todas las mamás O toda la gente Que está embarazada Sabe que en el quinto mes O sea Si en el quinto mes De las 24 semanas Una cosa así Se empieza Te hacen una prueba Muy agradable Que es la prueba Del azúcar Es agradable Que te dan ganas De vomitar Porque yo no he tomado Nunca una cosa tan dulce En mi vida Tienes que tomar Una bomba Súper, súper, súper dulce Pues vamos a explicar En qué consiste Y vamos a ver Por qué se produce ¿Qué es lo que pasa? Es un aumento De la glucosa en sangre Que se produce En mujeres Que están embarazadas Evidentemente Y resulta Que estas mujeres No eran diabéticas De buenas primeras Se produce ese pico De azúcar en sangre Ocurre aproximadamente En un 10% De las mujeres embarazadas Con lo cual Pues no es decir Que sea una poca Incidencia Es una incidencia alta ¿Qué pasa? Estamos en el embarazo Y ya yo lo digo mucho Que somos Las mujeres Somos como el hornito Pequeñito Donde se va Introduciendo Un ser vivo maravilloso Pero al mismo tiempo Es como un parásito Que va cogiendo De aquí y de allí De donde puede ¿No? Y también te suelta Y todo Hace de todo Entonces ¿Qué es lo que pasa? Como tú estás generando Una vida Tienes que generar Un aumento De reservas De energía Para tu organismo Porque tu organismo Está haciendo Un sobreesfuerzo ¿Vale? Entonces Este aumento De la reserva De energía ¿Por qué se produce? Pues gracias a la insulina O sea que fíjate Lo importante Que esta hormona ¿No? Si la insulina En este momento No está Actuando De una forma adecuada Pues entonces Lo que se va a producir Va a ser La diabetes gestacional ¿Vale? En ese caso Se está produciendo ¿Qué va a determinar Que una mujer Pueda sufrir A lo mejor Hay unos elementos Que hacen Que en una mujer Les puede aparecer La diabetes gestacional Y en otras no Entonces vamos a ver Algunas de las cosas Que pueden influir Por ejemplo Una edad superior A 30 o 35 años A la hora de estar embarazada La mujer La vida está cada vez Más avanzada Y la mujer está tardando Cada vez más tiempo En quedarse embarazada Hay muchos factores Estás trabajando No te conviene En ese momento O quieres realizarte Personalmente Y no quieres Tener hijos Y cuando llegas A tener hijos Antes las mujeres Se quedaban embarazadas Con 20 21 24 ¿No? Eso ya Y con 30 Ya parecía Y 30 Era ya como una madre Super mayor Y ahora no Ahora es que te encuentras Pues gente Que hasta los 35 No se queda embarazada O más adelante ¿No? Pues entonces La edad influye La edad influye Antecedentes familiares Que ya haya casos De diabetes en casa Por eso decía Que cuando tengamos Un antecedente familiar Pues oye Ahí está Hay que tenerlo en cuenta ¿Vale? ¿Qué más cosas? Obesidad Si tú ya tienes Una obesidad Previa a quedarte embarazada Pues te va a ayudar Esto ¿No? Y que hayas tenido Diabetes gestacional En otros embarazos Que hayas tenido Anteriormente Perdón ¿Qué es lo que pasa Si tú esa diabetes gestacional No la trata Es decir Te llegan y te dicen Que tiene diabetes gestacional Y o no te quieres poner la insulina O no te quieres tomar la pastilla O sigues con el antojo O sigues con el antojo Y te lo sigues tomando Pues en el recién nacido Te va a salir un niño tipo vaquilla Es decir Un gordo o el mozote Luego ¿Qué va a pasar? Que va a tener los niveles de glucosa Y los niveles de calcio bajos Pues ya estás predisponiendo Que luego pueda tener problemas Y en el caso de la madre Pues pueden pasar dos cosas La hipertensión ¿Ves? Otra vez relacionada La diabetes con la tensión Y que al final Termine siendo una persona diabética Eso está así de claro Entonces ¿Cómo se hace el diagnóstico? Lo mismo que antes No hay síntomas La mujer no va a notar Ni se queda de boca Ni mucho orinar Ni pérdida de peso Y además En el estado de embarazo Como que a lo mejor No se lo achaca Y enmascara más No se lo achaca A la diabetes Al embarazo Al bombo que tiene Entonces No hay síntomas Entonces Como protocolo Pues han dicho Bueno Cuando sean las 24 semanas Pues vamos a hacer una prueba ¿No? Entonces ¿Qué es lo que te hacen? Pues tú vas allí Al hombre este Que te hace el análisis Te dan un vasí como mono Con un liquidillo naranja Que oye Que te apetece Porque estás en ayuno Y ya tienes un hambre Que te mueres Pero resulta que eso tiene De 50 a 75 gramos De azúcar en agua O sea Una concentración de azúcar Altísima Una mermelada ¿No? De agua Sí Es desagradable Incluso amarga ya Del sabor tan dulzón Que tiene Pues entonces Lo que pasa Es que te mide la glucosa Y te ven Si tienes un pico De glucosa muy alta Pues nada Si tu organismo Lo controla o no O no lo controla Entonces ¿Qué más cosas Tenemos que hacer? Recomendaciones Bueno Pues recomendaciones Cuidar la alimentación Y ejercicio regular En una embarazada Vamos a andar No hay más complicación Vamos a andar Dale la pata Yo quiero ver por el pueblo Mucha gente andando Así Sí, tranquilamente ¿Qué es lo que también Es importante? Pues aplicar la insulina Que es lo que te he dicho antes Para mantener Los niveles de glucosa adecuados Entonces ahora ya se atan Todos los niveles de aleta No, no, no ¿Al bebé le pasa algo? No No, porque tú le estás aplicando La insulina Y esto se hace Hasta el final de la gestación Porque es que necesitas Controlar esos niveles De glucosa Entonces Al contrario Lo estás beneficiando Porque te he dicho Que si no el niño Va a tener niveles bajos De glucosa y de calcio Claro Pues entonces va a ayudar ¿Qué va a hacer después del parto La mamá? Durante la lactancia La lactancia materna Te dije que era muy importante Porque le pasaban las defensas Al niño Y también porque te ayuda A controlar las diabetes Que has tenido Durante ese periodo de lactancia ¿Vale? Pero luego ya después Termina la lactancia con tu bebé ¿Qué es lo que hace? Te haces una analítica Para ver si ya has vuelto A tus niveles normales y corrientes E incluso Hay que hacerse unos controles periódicos Porque lo que te he dicho Muchas de esas mamás Que han sido diabéticas En la hora de la gestación Posteriormente pueden llegar A generar una diabetes de tipo 2 Y ahora ya vamos a hablar Bueno, aquí no son ni como recomendaciones Es como ¿Cómo enfocar en una familia Que tiene su vida normal Sin ningún problema Sin ningún nada Y de buena primera Aparece un niño O bien un adolescente Yo creo que en clase Es más difícil No común Sino más difícil Que el niño adolescente Acepte lo que le está pasando Claro Por la edad en la que está Claro, es que es una enfermedad Que se sienta a la mesa Con la familia siempre Exactamente, claro La tienes presente todo el día Todo el día Entonces vamos a hablar De cosas que son erróneas Y que no van a ayudar A ese niño O a ese adolescente Que está padeciendo ahora mismo Esa situación Lo primero de todo Cogen y te dicen Espérate que me salta una cosa Que te quería decir Sí, lo primero Los papás Los papás cuando te dan Esa información Se te cae el mundo Bueno, tampoco veo Que se te tenga que caer El mundo al suelo Pero bueno Te dan esa información Pues lo que tienes que hacer Es tomarlo de forma objetiva Mi hijo tiene esto Como el que Yo que sé Que su hijo tenga Pues un problema cardíaco A lo mejor Es una cosa que está Que es una enfermedad crónica Al fin de cuentas No es una cosa que Que tenga un film brusco Sino que tienes que controlarlo Y ya está Pues lo primero de todo Lo que tienen que hacer Los papás Es ayudar Supervisar Y orientar ¿Por qué? Porque siempre el padre Va a ser El punto de apoyo Del niño O del adolescente Va a ser su punto de apoyo Cuando se encuentre mal ¿Y qué es lo más importante? Hacer que el niño Viva con la diabetes No que viva para la diabetes Es decir No que su vida Se limite ya Que soy diabético Y soy un enfermo ¿Por qué? No Es otra cosa Una cosa que tienes que controlar Un anexo en tu vida Pero nada más No es más complicado Que todo eso Pero hay que normalizarlo Exacto Porque lo vas a tener Toda la vida Entonces ¿Qué hacen los papás En ese momento? Pues una sobreprotección Que mi niño tiene diabetes No puede ir a un campamento No puede ir a un no sé qué ¿No? Entonces ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que Va a generar Inseguridad en ese niño Y va a generar dependencia El niño va a estar Totalmente Ofocado Otra cosa que tienen que hacer Los padres Tú tienes que hablar Con tu hijo Y decirle Tienes este problema Tú eres el responsable De este problema Es decir Que no vaya el papá Con el bolígrafo de insulina Enganchado el día En el bolso Hombre Si el niño es chiquitito Pues sí Pero es que hay niños chicos A los que le enseñan Incluso hay asociaciones Sí, lo hay Para que esos padres Se comuniquen Porque es verdad Que cuando tú tienes un problema Hasta que no conoces A otra persona Que tenga ese problema No compartes experiencias Es necesario compartirlas Pues eso A lo mejor hasta un niño De tres añitos Le tienes que enseñar Que está en el culo Y que se tiene que pinchar Cuando baja sus niveles de glucosa Y hay niños que lo hacen O sea que eso es importantísimo ¿Vale? ¿Qué más cosas? No se puede exigir Por parte de los familiares Una excesiva responsabilidad Porque hace O que bien El niño se vuelva Un obseso De que esté todo el día Pensando en eso O que el niño Deje de tomar la medicación Porque está hasta las narices De estar escuchando Todo el día lo mismo Y lo que hace Es revelarse Frente a esa situación Entonces Vamos a ver Cómo se tendría que actuar Frente a esa bomba Que ha caído en ese momento En casa ¿No? Pues lo primero de todo Una actitud negociadora Esto suena así como Suena A hermano mayor A hermano mayor Pues sí Es que yo creo que la vida Todo es así Tú lo que tienes que hacer Es como que el niño Se sienta involucrado En lo que le está pasando Que no es que papá y mamá Le están diciendo Que es que se tiene que poner Una insulina No una norma Exactamente Sino que es una cosa Que te está pasando Y vamos a hacerlo Y tú me vas a decir Exactamente Y lo tienes que hacer Y ya está Tienes que hablar con la persona Vamos a ver No todo el rato Hablar Te ha subido el nivel de glucosa Te tengo que pinchar No Hay muchas partes Muchas facetas de su vida Aparte de esas Que sí que es importante Pero no va a ser el centro de mi vida ¿No? ¿Qué más cosas? Si el niño cometiese errores Es decir Se me ha olvidado ponerme la insulina Me he tomado un pastel Pues bueno Hijo mío Lo ha hecho mal Vamos a aprender Y a la próxima Pues no lo hagas Porque Oye pues mira Te encuentras mal ¿No? Pues esto soy yo lo que ha pasado Vamos a resolverlo así ¿No? Y luego también Hay otra cosa muy importante Y es que Yo creo que esto es importante Pero no para la insulina Es para todo Cuando los padres Tomen una determinación Ante un niño Que es un bicharraco Pues Los pequeños Saludamonte Lo dice una amiga mía Me hace mucha gracia Los padres siempre Tienen que estar unidos En el criterio Aunque el padre y la madre Piensen cada uno De una forma determinada Frente a un punto determinado Tienes que haber un consenso Un pacto de estado Un pacto de estado Ahí lo has dado Ni poli bueno Ni poli malo Pacto de estado Lo que hay Esto es lo que hay Y es lo que hay ¿Para qué? Para que el niño No diga Jolín mamá me está diciendo Por un lado una cosa Papá me está diciendo Por otro Y busca en cada momento Y busca lo que más me interese Pues no Ahí en ese tipo de cosas Son tan importantes Que hay que tener Un tema de salud Una determinación clara Y ahora vamos a ir A los tópicos A los tópicos Vamos a ver Vamos a ver si dice algo Cierto o falso Venga Hay una frase que dice Tengo un poco de azúcar Pero no soy diabético A ver ¿Qué diría la gente? Un poco de azúcar Tengo un poquito Un poquito Estoy un poco dulce Pero no soy diabético Lo que es un error Pero agarrafal Ay Me mola ¿Por qué? Porque no se tiene O poca O mucha Se tiene Los niveles De azúcar Que hay en sangre Lo que hemos dicho antes Si superas los 126 Nene Eres diabético Dos veces en ayunas Hemos dicho Si vas entre 110 y 125 Vete estando al loro Y si ya es menos de 109 No te sobrepases Pero bueno No tienes por qué controlarte ¿Vale? Pues fíjate otra cosa No me pongo insulina Y como no me pongo insulina Pues resulta que no soy diabético Eso Falso también ¿No? También ¿Por qué? Porque el tratamiento De una persona Que tenga Azúcar O que tenga diabetes De tipo 2 Va a estar controlado Por la alimentación Y va a estar controlado Por las pastillas La unión de esas dos conjunciones Y si luego No me va a resultar eso Porque yo encima Como estoy considerando Que es que no soy diabético Que no me pasa nada Que no va conmigo Pues entonces Al final acabaré Poniendo mi insulina Inyectando mi insulina Entonces hay que tener cuidado Ahora Otra más ¿Tengo diabetes de la buena? ¿De la buena? De la buena No te lo pierdas Tengo diabetes de la buena Soy una persona dulce Estoy estupendo ¿Qué va a pasar ahí también? ¿Diabetes buena? Yo creo que tampoco existe ¿No? Tampoco Esto no es el colesterol Que si está el bueno El malo Tampoco Tampoco ¿No? Tampoco Eso también tenemos que hablar Eso también tenemos que hablar Mira ya me está dando temilla Para la semana que viene Bueno pues todos los tipos De diabetes Todos los tipos de diabetes Si sea un insulino dependiente O no insulino dependiente Se tienen que controlar O sea El que lleva insulina Y se pincha la insulina No es el diabético malo Y el que se toma las pastillas No es el diabético bueno Tú te tienes que controlar Sí o sí Porque tienes problemas de azúcar Y la manera es esa Exactamente Otra Me encontraron el azúcar alto Pero yo ya estoy bien Eso es muy común ¿Has visto? Eso es muy común Ahí Cristian Pégale un Fuerte Muy bien Ya estoy bien Ya no me duele nada No Mira Cuando se está tomando Un tratamiento Para el azúcar Como en el caso De la hipertensión Son tratamientos Que ayudan A que los niveles Estén controlados En el organismo Pero No curan No se curan Si deja la medicación Se vuelven a alterar A desalterar Los niveles que vienen Lo correcto sería decir Tengo diabetes La tengo controlada Exactamente Pero la tengo Pero la tengo O sea tengo que ser consciente De que la tengo La dieta Es monótona y aburrida Que eso lo he dicho yo antes Sí, sí Fallo también Fallo Sin problemas de peso Si puedo tomar Cualquier tipo de Bueno Equilibrada La alimentación Y teniendo en cuenta La equivalencia De los alimentos ¿Vale? Pues estoy tomando Muchos hidratos de carbono Estoy tomando Mucha Que estoy midiendo Verduras Tengo que ir Como jugueteando Para tenerlo ¿Vale? Si ya Estoy con obesidad Como todas las personas Que tengan obesidad Tiene que ser más restringido Claro Alimentos paradiabéticos Que te lo he dicho antes Actos paradiabéticos Ahí no pongas Cristian Nelson Y que te No se pueden tomar Sin control Es decir Yo no puedo decir Un turrón paradiabéticos Me lo tomo No No se pueden tomar Sin control Y primero A preguntarle al médico Oye ¿Puedo tomar esto? ¿Tiene algún tipo de cosa Que pueda hacer Que mi azúcar Se pueda alterar O no se pueda alterar? Este es muy gracioso Si me pongo insulina No necesito preocuparme Por la dieta Puedo comer lo que quieras Eso es súper común Ah que es súper común Pues no Además que hay gente Que se pega más pinchatazos De insulina Para controlar El índice glucémico Porque resulta Que se quiere comer Tres pasteles Yo que sé Pues no Tienes que estar controlado En tu dieta Sí o sí Lo tienes que hacer Y ya por último Como voy a comer Más cantidad de comida Voy a tomarme Más pastillas Mala 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 práctica también Claro Solamente Se va a poder modificar La medicación De acuerdo con los resultados Que haya obtenido el médico En la analítica Entonces tú ¿Quién eres para coger Y tomarte Dos, tres, cuatro, cinco pastillas? Porque ¿Qué me quiero ir a comer Con la familia? Porque vamos a ver Ponemos Es una comunión O es una celebración familiar Y quiero comer a destajo No Es que tienes que ser consciente De lo que te está pasando Se me ocurre otra cosa Gente también que dice Tengo diabetes Me he pasado el mediodía Esta noche no cena Pues no Porque sabes lo que va a pasar Que luego le va a dar Una subida de glucosa Un índice glucémico Va a tener falta de energía Si es que simplemente Que estas personas Sean conscientes De que tienen Esa enfermedad Que no la consideren Una cosa negativa Mira te ha tocado ¿Qué le vamos a hacer? Sí Pero estando controlado No tiene efectos negativos Y estando controlado No tiene efectos negativos O sea Yo creo que casi Dentro de lo que es una patología Es una cosa que no está mal Te quiero decir Que a lo mejor Hay personas que tienen Problemas cardíacos Y es peor Porque se ve la vida Más limitada Efectivamente Entonces en este caso Si solamente Bueno pues que te tienes Que inyectar insulina Sí Un control Que no puedes soltarlo Bueno pero Pero dentro de eso Pues algo que no duele Eso Que es una suerte Y creo que además Incluso estaban estudiando Dispositivos Que se colocaban Insertados en el brazo Y liberaba Creo que lo están Ha salido ya en la tele O algo Que va liberando la insulina ¿No? De forma Ya no tienes que estar tú Con la aguja Con lo cual Va tomando los niveles Y lo va haciendo Entonces Dentro de cada enfermedad Pues yo no te digo Que sea una suerte Porque no creo Que a nadie Quiera estar enfermo Pero no es una enfermedad Que te limite tu vida Que sí Que vas a tener que controlar Una serie de parámetros Y de cosas Pero bueno Renunciar a unos pasteles Pero bueno Ya está A lo mejor Te coge el médico Y te dice Bueno te puedes tomar Un pastel entero Pero sí probar un trocito ¿Sabes? Esos son cosas Que no te limitan tanto Lo que pasa Que claro Nada más que te digan Que no hagas una cosa Para que quieras hacerla Eso también es lo que pasa Que es lo que tenemos En nuestra mente Y ya está Yo creo que así Hemos ayudado Hoy un poquito A la gente Y no hay Ningún medicamento Ni nada Te he comentado antes Por encima Sí que hay cosas Hay naturales Sí hay remedio natural Lo que pasa Que en este tipo De enfermedades A mí me gusta Trabajar con cautela Porque No quiero hablar De cosas Que puedan parecer La panacea ¿No? Porque Sí Porque lo que no quiero Es que una persona Sustituya un medicamento Por otra cosa Que a lo mejor No pueda suplir Completamente Las necesidades Pero existen cosas Existen cosas Por ejemplo Sí que podrían existir A la hora De que solamente necesiten Lo que es El tratamiento A nivel de alimentación Y a nivel de deporte Si me ocurre A mí ahora Hay gente que toma Infusiones de malva Creo Que ayudan a algo Sí pueden ayudar Pero mira Por ejemplo Que te he dicho antes Está el Ibramed El Ibramed Es un compuesto Que se usa Que nosotros Lo tenemos En la farmacia Y va muy bien Porque lo que hace Es que se evite La subida Del pico glucémico Entonces bueno Pues estás haciendo Que no haya Esos subidones Es una ayuda Es una ayuda Es lo que estoy diciendo Es una ayuda Los productos milagros No existen A mí eso De los productos milagros No me convence Para nada Entonces Es lo que te digo Si a una persona Que solamente tuviera Que controlar el azúcar Por la alimentación Y el deporte Con eso a lo mejor Sí que también Tenía un apoyo más Pero si ya tienes Un tratamiento A nivel de pastillas O una insulina Yo siempre ahí Prevalece lo que diga El médico Claro Así que Nosotros estamos Para aconsejar Creo que también Es un campo En el que La investigación Tiene mucho que decir Sí Yo creo que Es que como se va Conociendo cada vez Más cosas Claro Una enfermedad Con una incidencia Relativamente alta En la población Es que yo creo Que no hay nadie Que no conozca a alguien Que sea diabético Si tú le preguntas Yo tengo amigos diabéticos Es que si preguntas Y yo creo que No hay nadie No hay nadie